Aquí en Tampico, dándole seguimiento a uno de los compromisos que hicimos con las familias tan pequeñas, no solamente mejorar el entorno, la calidad de vida con proyectos tan importantes como el de la Laguna del Carpintero, que viene a darle un nuevo rostro a la que hoy por hoy es la capital de las huastecas, sino que también un compromiso que habíamos hecho de pavimentar calles de colonias que tenían más de 30, 40, inclusive hasta 50 años de muchos compromisos incumplidos de gobiernos que pasaban, que regresaban y donde las familias necesitaban que se hicieran esta clase de obras de infraestructura, especialmente circuitos como el que estamos inaugurando el día de hoy. Nos acompaña el alcalde Jesús Chucho Nader. Nos queda la menor duda que el sur va a seguir creciendo y tenemos que estar preparados para ello.